Muchísimas gracias. Lo primero que quiero decirles es pues agradecerle con todo el corazón a la señora embajadora de Jamaica y también a la primera secretaria, Tania Henry, por la oportunidad que nos ha dado de su... ...jamaincanos, puesto que ellos, al igual que lo que yo trato de hacer, son discotecas móviles, al igual que los solideros en México, en Jamaica, lo hay desde finales de la década de los cuarentas y principios de los cincuentas. Eso es una discoteca móvil, eso se le llama Sound System y pues bueno, su servidor Roberto de las Torres es operador y dice yo que desde hace diez años de esta compañía, de la cual estamos muy orgullosos, pues aquí es una compañía de ustedes y para ustedes, Kingcraft Risco. Así que, dicho todo esto, también cabe mencionarles que lo que yo voy a hacer es conducir la música, la música de Jamaica, como se hace, como se debe, como lo hacen los disc jockeys en Jamaica. Eso va a ser presentando los temas y animándolos verbalmente, como lo hacen los disc jockeys de los sonidos en Jamaica. Una vez más, dicho todo esto, iniciamos este grandioso, grandioso, increíble viaje a través de la música jamaicana. Todo será en discos de acetato originales de la época, no MP3, no disco compacto, nada, no laptops. Todo únicamente será en discos originales. También, una disculpa si los escuchan un poco maltratados, pero son discos que fueron fabricados hace 50 o 55 años. Así que, bueno, iniciamos esto que será una sesión, una demostración de auténtica música hecha, fabricada en Jamaica con... Iniciamos, porque ahora redescubrimos toda una historia musical. Quiero yo decirles a ustedes, que viva, que viva, que viva Jamaica y su música. Hoy vamos a preguntar, ¿qué está escrito, cómo están los principios?